Línea del perreo con Jerry Mua y el Jordan 23. Línea del perreo, digamos. Línea del perreo. Video arranca ahí. Cante la music. Estás llamando a la línea del perreo. Para luego. Bueno, estamos escuchando teléfonos, teclas de teléfono sonando. Siempre cuando hay teclas de teléfono es porque viene el reggaetón de la mata. Reggaetón de la mata. De la mata. Eso es una ley. Bueno, desde la tradición de reggaetón que conocemos vieja, siempre se usa ese estilo de reggaetón perreo. Vamos a escuchar. Vamos a decir verdad. Marca el 569. Me está llamando un bellaco que me dicta donde... Te dije que era perreo intenso. La pegaste, la pegaste. Perreo intenso. La pegaste. Tú eres el mejor. El que tiene un 32 de menta. Ya. ¿El menta? El mejor. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Jerry Mua. Ey, pero el que arrancó hoy me parece como... El Jordan 23, llama él. ¿Jordan 23? El Jordan 23. ¿El Jordan? Sí. ¿Él es mexicano? Porque dijo ahí el vato. Sí, del sello disquero Candela Music. Candela Music. Entonces, hasta ahora, ¿cómo te parecen las instrumentaciones? ¿Cómo te parecen? Bueno, yo escucho los coros. Quiero ver los versos. Vamos a ver qué dicen. Para ver los versos. Vamos a escuchar los versos. Ya. Ey, ese bellaco chileno, deseo. Sí. Ese bellaco chileno, ella se puede enamorar de otro país. ¿De dónde es ella? ¿Sabes? ¿Tienen información o no? Bueno, según lo que tengo aquí es que ella me suena. ¿Me suena? Sí, me suena de bebo sonar. ¿Qué es? Busca esa información, lo que hay muchísimo más de la canción. Estamos haciendo esta reacción. No aparece la información de donde viene. Si tú tienes información de esta joven, por favor. Déjame ver si busco información de este lado. Sí, si tú tienes información de esta joven, por favor, escríbela ahí. ¿Sabes qué es de gran importancia? Hasta ahora es un reggaetón. Recuerden que estamos reaccionando a las relaciones que ustedes mandan hacer. Sí. Es un reggaetón de la mata, como decimos, ¿verdad? La instrumentación me parece dura, 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 dura. Vamos a seguir escuchándolo. Vamos a seguir escuchándolo. La tuya es de la censura, que me falta la cordura. Para mi tuya es una hermosura. Tu novio le pongo dura. Conmigo nada segura. Sí, me parece que es como... Estás llamando a un bellaco que me diga dónde y cuándo. Esa es una línea, entonces, caliente. Una línea... Yo estoy aquí en sus redes sociales. Ya, vamos a ver si es un chico de música. Ah, dime. En Instagram. Ella cuenta con 11.8 millones. Wow. De seguidores. Pero no, no me sale la información de qué país es. No, no me sale la información. No, no me sale la información. Vamos a seguir yo, entonces. Dime del beat. No, no, el beat me gusta. Esa reggaetonía así siempre va a perrear. Dime cómo ella le está pegando ese beat. No, ella le está rapeando como es arriba de él. Ella está rapeando, no está cantando. Ya. Eso es rapear. ¿Y él? Si así como ella está rapeando, ella dura con esa boca. Tiene un bocón nada tuyo. ¿Y él? No, no, no. No me gusta eso. Ay. No, no me gusta los hombres. ¿Que no te gusta o que no te gusta como hombre? Los hombres. Me pongo bien bellaca. Soy tu mami rica, dulce, pero bien maniaca. Haciendo el yarn fly. En la cama quiero otra acá. Papi, yo te dejo que me ponga cuatro patas. Llamándome yo. Bien, ey. Ey, ey, ey. Papi, yo te dejo que me ponga en cuatro patas. Sí. Qué término de una dama, ¿eh? Sí. Es que son cuatro patas. Son, son damas modernas, no son como esas viejas que tú sales. No, claro, claro, claro. Yo le digo a una de las viejas mías que la voy a poner en cuatro patas. Ella me dice, ponga en cuatro patas tu madre. Oye, Leyen. ¿Le mete bien él también? Le mete bien. Déjame escuchar un poco. Él, él estuvo cantando antes de grabar esa canción. Yo creo que él es DJ, ¿no? Porque, no, él no. ¿No? No, el DJ es el canal donde se subió la canción. Ok. Y él es uno de los productores de la canción. Ok. Pero, ese muchacho estaba cantando antes de grabar porque tiene la voz un poco ronca. ¿O esa es la voz de él? No, esa es su voz. Se supone que es su voz, pero él tiene la voz muy grave. Ya. No grave de mala, sino grave de tono. De tono, sí. Sí, porque aparecen unos enajenados ahí que... Sí, sí, sí. Me gusta de puta ropa. Yo soy mexicano, él. Él es mexicano. Son mexicanos. Sí, mexicanos eso era. Son mexicanos porque él dijo la torta. Y esos mexicanos le meten duro al reggaetón también. ¿A la torta? A la reggaetón también. Ellos están puestos para todos. Lo que pasa es que México, señores, México es un país tan grande. Demasiado grande. Es que se pegue en México. Ya, pero con el mundo ya. No necesita pegarse de otro lado. Así quisiéramos nosotros que los mexicanos nos sigan queriendo, nos sigan compartiendo, que se sigan suscribiendo a LPM Radio, sigan haciendo. Ustedes son ahora mismo el soporte de este canal. Claro. Y que no nos manden a la chingada. No, no, no. Jamás. Lo queremos. La cirugía, tu pollo, lo voy a poner a comerme con mía. Yo te voy a chingar con la ley. Está duro, está duro, está duro. A mí me gusta ese. ¿Cómo se llama ese? No, pues eso se hace con el key. Ese key, ¿cómo se llama? No tiene ningún nombre específico. Eso se llama... ¿Qué es? El drum roll se llama eso. Drum roll. Me gusta que... Y me gusta uno que como que va subiendo. Eso es un drum roll, lo que pasa es que lo hacen diferente. Ya. Como un corte, por decirlo corte. Ya. ¿Cuál es el canal donde está esa canción? Para que la gente vaya a verlo. Bueno, el canal donde está esa canción es en el canal de... Ucelito Meets TV. Ese, como es un productor ejecutivo de la canción. Ya. Fue en el canal de él. Me parece que si lo subían en el canal de él es porque es de la canción. Por lo que yo veo. ¿Tiene muchos seguidores ese canal? Bueno, la canción ahora mismo cuenta con 12 millones de visitas. Ay, me están llamando en cuatro. Y hace 11 días que eso yo lo canté. Wow. Es que los mexicanos apoyan. Los mexicanos apoyan. Señores, aquí no podemos... Porque no podemos virar la cámara por nuestra camarógrafo, cámara 3. Si ustedes la verán como está ya bailando aquí en una silla, ustedes no saben nada. Ustedes no saben nada. ¿No por qué no podemos ir a la cámara? Bueno, la mujer está así. Esos reggaetonos le ponen a uno... Sí, sí. Y tiene el sonido del teléfono, como tú dices siempre. Y me gustaría preguntarle a Cámara 3 si ella entendió lo de las cuatro patas. ¡Ja, ja, ja!